¡Bienvenidos muchachos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están bien? Ok, el juego que les voy a mostrar, Rwanda, se llama Viewfinder. Es un juego nuevo, no es tan largo, pero tenía ganas de jugar algo como esto, porque se ve chido, se ve interesante, ok. No sé cómo explicarles cómo es, simplemente sé que es de puzzles. Jesse, bien, entramos. Es momento de explorar. Ok, así me muevo. ¡A la madre! ¿Puedo agacharme? ¿Puedo brincar? ¿Cómo me agacho? Le voy a aplazar a... ¡Ale, pégale, pégale! ¡Estoy regresando en el tiempo! Sweet dreams are made of this. Yo pensé que R era de recio, ¿cómo que es para regresarse? ¿Me puedo subir? ¡Se la creyeron, banda! ¿Qué es este lugar? Tiene muchas flores, se ve muy bonito. ¡Oh, la madre! ¡Y murió! Me asusté. Despierta, despierta. No es real. ¡Oh, lo logré, perro! ¿Ese funciona? ¿Qué hace una vieja fotografía ahí? ¿Cuál? ¿Recoger fotografía? ¿Puedes hacer algo con ella? A ver. Pero déjame aplastarle al... ...clic derecho. ¡Holy shit! Sí, acabo de cambiar la realidad, Jesse. ¿Espera qué? ¿Usualmente te falta un brazo cuando vas en un teletransportador? El teletransportador debe tener energía. O sea, una de estas baterías. Oh, debe tener tres baterías. ¡Qué loco! ¿Aquí está una? Supongo que esto lo puedo usar aquí. Ya lo giré. Ahora cae, ¿no? ¡No mames! ¡Hala, madre! ¿Qué pedo? A ver esto. Recoger fotografía. Para girar la fotografía. Ok. Lo voy a poner aquí, ¿no? Es más, voy a destruir todo. Y voy a poner esto aquí. Güey, no es cierto. Sí lo puedo destruir todo. O sea, básicamente puedo alterar la realidad. Poniendo estas cosas por encima de ellas. Ah, ¿y si lo hago para abajo? A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, qué pe... ¡Ah! Habrá cómo subo. Ayuda, no puedo subir. Ok. Vale idea. Es un evento canónico, sí. ¡Repito! ¿Y si lo hago así? ¿Arriba? ¿Para que me caiga encima? Justo encima de mí. ¿Se puede? A ver, aquí, aquí. A ver si hago que caiga. ¡Quin loco! Debe ser por medidas de seguridad. Quizás tenemos que seguir un camino específico. Pues busquemos otro que funcione. ¿Les parece esa buena voz para la chica? ¿O le pongo otra voz? Mira, aquí vamos a hacer un puente. Pero, quiero hacer un puente a mi manera. ¡Ah! ¿Ahora cómo lo hago? ¡Uah! ¡Ah! ¡Oh, lo logré! El puente está hecho, eh. Solo espero que todo lo que hacemos aquí tenga alguna utilidad allá afuera. Entonces, esto, lo vamos a poner así, así. Y chica su madre todo. Lo voy a romper todo. Mira, mira, mira. Güey, está chingón hacer esto, güey. Qué pedo. ¡Oh! Allá, allá está el... ¿Será qué? No, no llega tan lejos. ¿Qué es esto? ¡Es Inception! ¡No puedo escuchar! ¿Me escuchas? ¡Qué loco! ¡Wow! ¿Hola? ¿Qué pedo? ¡Hola, madre! ¿Qué? Parece que la simulación tuvo problemas para mantenerse estable. Es posible que tengamos que desviar nuestras fuentes de energía. ¡Mala suerte! Pero eso no pasa. No te preocupes, camarada. Resolveremos el problema de la energía y podrás volver a la acción. ¿Con quién estoy hablando? ¡What the f... ¿Qué? ¿Qué? Me asusté, güey. Pensé que se había... Que se me había trabado. ¿Dónde estoy? Alguien está tecleando acá, güey. Pero no sé quién es. ¡Hola! Nuestro mundo... El mundo escarlata. Estabilizador climático. Notas y artículos viejos que hacen referencia a una máquina que podría modificar el clima. Los planos podrían estar en la simulación. Por eso se llama la ciudad escarlata, güey. Oh, boy. Oh. Ah, lo tengo que reiniciar, ¿no? Claro. ¿Qué? Buen trabajo. Parece que el sistema funciona perfecto. ¿Todo listo? Ah, tan deslumbrante como vamos a orientarnos y regresarnos a donde nos quedamos. Ya no me interesa este mundo. Me interesa el otro. Las fotografías vuelven a funcionar bien. Excelente. Vamos a ir al extremo, banda. ¿Qué es esta simulación, güey? Coloca la foto recursiva 15 veces. ¡Hombre! Es poquito lo que quiero hacer, eh. Créeme. Si me estoy alejando, miren. ¡A la madre! Ok, ok. What the fuck. Deja de jugar con el transportador. ¿Cómo sabe? ¡A la madre! Es como si las pinturas tomaran vida. ¡No mames! ¡El mítico camino, banda! ¡El corre caminos, banda! ¡Hasta sonidos diferentes! ¡No mames! Este es un dibujo mío. Lo sacaron. Lo sacaron. Yo lo hice, banda. Este yo lo hice. ¡Qué pedo! ¡Wow! ¡Qué gran viaje me acabo de hacer, eh! ¡Y sin hongos! Me voy metiendo. Me impresiona que hayas llegado hasta aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien recorrió este lugar. Me alegra que hayas venido. Continuamos. El tren nos llevará hasta la estación de Iraia, donde la ciencia y el arte se mezclan con la naturaleza. Oh, soy Kate. Por cierto, me llamo Kate. Soy un programa de registro artificial desarrollado para dormir, para mantener este lugar. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Y no puedo esperar a ver qué maravillas descubres. Entonces... ¡Hala! Oh, wait, ¿qué? ¡Hala! Es como en Minecraft, banda. Cuando está lloviendo en un lugar y en el otro lugar no hay nada. Iraia una vez me dijo que cultivar algo es como tener un poder. No sé muy bien qué quiso decir, pero parece que tú sabes lo que haces. ¡No mames! ¡Bro! Soy el que menos sabe qué estoy haciendo, loco. Está muy interesante el juego, pero... todavía no le hallo muchas cosas. O sea, estamos en esta simulación para algo. Estamos buscando la máquina para revertir el clima, para cambiar el clima. A voluntad. Big Dream. ¡Lo encontraste! ¡Una cámara portátil! Y con un rollo instantáneo. Claro, simplemente voy a duplicar esto que está aquí. Ahora tengo la posibilidad de fotografiar algo y duplicarlo. Soy poderoso, banda. Intentaré comunicarme de nuevo. Si puedes, contesta, contesta. A pesar del caos, estoy segura de que lo estás haciendo muy bien. Habla bien. Así hablo yo, perro. Oh, yo quiero saber este juego. A ver qué pedo. ¿Qué conseguí? ¡Oh, tengo salto! ¡Oh, la madre! Tengo super salto, anda. ¿Qué pedo? Ahí ganó. ¿Y la cámara? Yo tenía una cámara aquí. ¡Hala! ¿Qué pedo? Pensé que había unas escaleras, güey. Yo tenía una cámara. Yo había ponido una cámara aquí. ¿Dónde está mi cámara? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pedo? Me sacó de onda, güey. ¿Qué pedo? ¡Oh, la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy perdido. ¡Ah! ¡Estoy perdiendo la cabeza! Si alguna de estas imágenes te es conocida. ¡Oh, loco! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No es real! ¡No es real! Me sacó de onda bien macizo. Espero que ya no me pase lo de hace rato, banda. Me, me, me... Está muy raro que me pase eso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Andale! Pensé así que iba a caer, ¿eh? Bueno... ¡Ah, la madre! ¡Me iba a regresar, güey! ¡Qué pedo! ¿What? ¡Uy! ¡No, f***! Esta cosa me... Me está haciendo cosas raras en el cerebro. ¡Vuela! ¡Qué es real, banda! ¡Ah, chis! ¡Oh, un momento! ¡Ah! Ok. Es así... Es así... 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 Y me voy a romper la cabeza, ¿verdad? ¡Oh, la madre! ¡Oh, ya tenemos cámara, nice! ¡No es real! ¡Lo sabía! Banda, ya no sé que es real. Creo yo... Que no lo tengo que ver desde aquí. Lo tengo que ver desde acá. No, no puedo. ¡Es que es real, banda! ¡Es real! ¡Miren eso! ¡Es real! No es real. ¿Y si tomas la foto? ¿Antes de que no sea real? ¡Oh, claro! ¡Claro, claro! Antes de que no sea real le tomo la foto, ¿no? Tienes toda la razón, ¿eh? Gracias por iluminar mi camino. ¡No es real! ¡No es real! ¿Qué les dije? ¡Que no era real! ¿Qué pido? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ahí estaba! ¡Si era real! ¡Pero lo demás no era real! O sea, que no era real, era real. Y lo que era real, no era real. Exactamente. El juego que quería que creía que no era real, pero sí era real. Pero no era real como yo creía que era real. Sino que era real de otra manera. Y tenía que poner la realidad que yo creía que no era real. Pero sí es real. Y al poner la realidad que no es real dentro de la realidad que sí es real. Que la realidad no es real. Pues, termina siendo real lo que no es real, pero sí era real. Aunque parecía que no era real. ¡Se me va a reventar la tripa! Ahora vamos al taller de Mirren. Ella era muy especial. Vamos al taller de Mirren. Fue quien empezó todo esto y con buenas intenciones. Incluso fue quien me creó. Se lo agradeceré toda la vida. A pesar de que ella... Que te hizo gatito. Bueno, ella amaba este lugar. ¡Que te hizo gatito! Lo desapareció. Pero ese violeta tiene algo esperanzador. Al menos no es rojo. ¿La materia violeta? ¿Es esto? Creo que esto lo pongo aquí, ¿no? Oh, wait. ¿Qué? ¿No cambio lo demás? Esta materia entonces no se puede destruir. O sea, todo esto que respira está vivo y no lo puede modificar, no lo puede seguir, supongo. ¿Estás cerca de llegar al final de este loco laberinto? Al menos, eso creo. Por lo que puedo ver, el estabilizador climático debe estar por aquí en alguna parte. Es la obra maestra de Mirren, ¿cierto? Lo más probable es que lo haya escondido. Encuentra la máquina y salgamos de aquí. Ah, claro. A la misma foto lo puedo tomar ya puesta. A huevo, si llegó. Oh, wow, 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 wow. Wow, qué loco está esto. Oh, espera. Creo que si paso por aquí y me aviento acá abajo, llego, ¿no? Increíble, proeza atlética y además con la elegancia de un gato. Gracias, creo. ¿Cómo vuelvo a la realidad? Es el que está acá. Wow, está muy raro, ¿eh? Lo de los portales estos. Miren esto, miren esto. Ok. Si hago esto, paso por aquí. Si hago esto, paso por aquí. Creo que influye el donde estoy iniciando. Si este es el final, entonces tengo que hacer que este no sea el final. Pero para eso tengo que pasar primero por este portal. Si paso por aquí es este. Uy, no, ya me confundí, anda, ya me confundí macizo. Se me revolvió el cerebro, espérame. Ok, ok, piensa, piensa. Tiene que estar primero el azul. O sea, que el azul tiene que estar al inicio. Pero después tiene que estar el rojo y luego el real. Pero entonces este se convierte en rojo. Ah, no, ya está, ya está, ya está. Ahí está. Ya, ya está, ya está. Ahí está. Lo hice. ¿No te parece que ya llegaste muy lejos? ¿No tuviste ya todo el conocimiento que podía ofrecer de este lugar? Esta máquina fue la mayor obra de su vida y es valiosa. Pero no va a ser lo que tú esperas. Ok. Creo que se va a enojar conmigo el gato, eh, al final. Por favor. Por favor, ¿qué? ¿Es este aparato? El reconocimiento es una carga. Créeme, no lo quieres. Solo te hará sufrir. Pero te supone que es la solución. ¿No está completo? No funcionó. Nunca funcionó. Por favor, no te vayas. Esto, esto no es lo que sea. Esto no puede ser una solución. Todo tiene sentido, la fórmula, la estructura. Esto debería haber resolvido todos nuestros problemas. Esto debería haber sido la respuesta. Necesito que sea la respuesta. Necesito que sea la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? No, no me puedo dar por vencida. ¿Qué se supone que haga, gatito? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, rayos! Me tardé mucho para la foto, banda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Al fin sabremos cómo luce un bañoso. Eh, banda, ¿qué es esto? Wow, ¿me te transportó a mí? No entiendo nada. Está complicado, ¿no? Está... Wow, ¿y ahora cómo hago esto? A la madre. Estoy básicamente... Estoy básicamente haciendo todo de... Pero ya no creo cosas. Simplemente las destruyo y las pongo en otro estado. Así que necesitamos un ojo. Tendrás que colapsar el sistema de alguna manera. Debería haber algún dispositivo de seguridad de alguna forma. Púselo, incluso si destruyes todo. Puede que sea tu última forma, única forma de escapar. Regresa en una pieza, ¿de acuerdo? Sí, hay un dispositivo de seguridad. Y como dijo tu amiga, si lo usas, lo destruirás todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, gato? Voy a destruirlo todo. Tengo cinco minutos para salir. ¿Qué? Ahora ya no hay vuelta atrás. Decidiste comenzar. Te voy a admitir que no dejas de impresionar. ¿El gato ahora es el malo? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? ¿Qué era esto, por cierto? Ah, ok, ok. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, banda. Porque parece que ahora el malo es este man. La realidad no es tan perdida como este lugar. Pero necesito dos. Porque siento que estoy peleando contra él. Este dispositivo de seguridad evita que lo perdamos todo. A la madre, me confundí bien macizo. Ah, increíble. ¿Dónde está? No sé, ¿es esto? No revuelve. No regresa el tiempo. ¡Se acaba el tiempo! ¡Ah! ¡Oh, la madre! No puedo rebobinar el tiempo. Llega, 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 llega. Ahí está. Lo descipre, lo descipre. Siguiente. ¿Qué sigue? ¿Puede ser de esta manera? Puede ser, puede ser. Oh, boy. A ver. Un poquito tantito. Ahí está. Último. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, boy. Tengo un problema. Tenía un problema. Hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo. Sé que es gracias a ti. ¿Qué sigue? Ah, la madre. Mirren. Estaba desesperada por encontrar la verdad. Pero ahora entiendo que no hay ninguna sola verdad. No hay respuestas perfectas. De hecho, creo que conocerte en este lugar es lo más cerca que estaré de entender. Eh, esto creo que no es la salida, eh. Entiendo. Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Muchas gracias por visitarme. ¡No, mami! ¡Se está desapareciendo! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Esta es otra simulación, banda. Oh, estoy saliendo. ¿No este es uno de los primeros mundos? ¿Estás ahí? Oh, menos mal. Lo lograste. Estaba preocupada. No sabía nada de ti. No vuelvas a asustarme de esa manera. No me asustes así. Probablemente necesitas un poco de restante. Creo que era demasiado bueno para ser verdad. Una sola respuesta a todos nuestros problemas. Adama, por supuesto. No es el final. Podemos seguir buscando ideas. ¿Qué es eso? ¡Ok! Todo fue canon. ¿Están seguros de que todo fue canon, banda? Porque puede ser que esté todavía adentro. Sí salió. Es que, güey, no sé. No me dice. No me dice. O sea, puede seguir adentro y está en una simulación en la que parece que está afuera. O de verdad salió. Pero ¿cómo es que llevó algo? ¿Sabes? Una planta. ¿Cómo es que llevo la planta? A la madre. Está un poquito raro, ¿eh? Porque al principio me... Yo estaba al inicio, ¿sabes? Como de que, eh, bueno, va a ser un juego de puzzle normalito, ¿sabes? Y de repente, pa, que estás en una simulación y que estás buscando, ¿sabes? Es como revertir el cambio climático y todo ahorita está rojo en el mundo real, no sé. Está muy potente.